Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar de qué se tratan las BlackBot Innovation Cards, pero sobre todo cómo se juegan. Ok, primero que nada quiero notificarles a todos aquellos que ya atravesaron el proceso de precompra, que pronto les estaremos enviando información sobre sus tarjetas porque ya están listas, ya estamos esperando nada más que llegue el lote completo, pero ya las tenemos en nuestras manos. Así que, bueno, pues les voy a platicar primero cómo es que están, cómo les van a llegar físicamente y después vamos a profundizar en cómo se juegan, ¿vale? Primero, pues van a llegar en un empaque muy parecido a este, en una caja que la verdad trabajamos muchísimo para que fuera lo suficientemente resistente para que ustedes las puedan jugar. Estar las veces que quieran sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, les van a llegar en una caja como esta, es un cartón que está muy bien reforzado y una vez que ustedes las tengan en sus manos, pues ya van a poderlas abrir y se van a dar cuenta que están hechas de un material y están cubiertas de un material que permite que tú las puedas manejar fácilmente como cualquier tarjeta, pero que no se maltrate con el uso, la fricción y pues el desgaste que van a sufrir al jugarlas, ¿vale? Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a tener tres tipos de tarjetas. Están unas tarjetas que son de este color, que son entre rojo, rosa. Bueno, esta carta está centrada en innovar a partir de la experiencia de la compañía, ¿vale? Muy bien. Luego tenemos la carta azul, que es algo parecido a esto. Y son cartas que están pensadas en innovar desde el producto, con todo lo que eso significa. Cuando digo producto, no solo pensemos en el qué o en el tangible, ¿vale? Aplica para productos y servicios, porque el producto es cualquier, para nosotros es cualquier cosa que tú das a cambio al usuario para ofrecer valor. Entonces puede ser cualquier tipo de sistema que está alrededor del producto. Y finalmente están las tarjetas verdes, que es para innovar desde el modelo de negocio, que esto ya tiene que ver más con la infraestructura, los procesos, el modo en el que está constituida tu empresa, la organización, las jerarquías y todo lo que tiene que ver con el interior, ¿vale? Así que si se dan cuenta, es muy fácil de identificar que tenemos tres tipos de tarjetas. Y como ya lo mencioné, cada una está enfocada a diferentes puntos de partida a través de los cuales tú puedes innovar. Lo interesante de las tarjetas no es que están divididas en estas categorías, sino todo lo que viene al interior de la tarjeta, ¿vale? Entonces, cuando tú decides innovar, lo primero, el primer paso que tienes que dar es, pues, establecer un problema, que ese va a ser tu punto de partida. Para establecer un problema, a veces tenemos complicaciones y es ahí donde falla toda la ecuación. Hay algunas personas como mi embasador, Clay Christensen, que dicen justamente que cuando tú puedes y eres capaz de narrar el problema o verbalizarlo, ya tienes casi que el 80% del problema resuelto. Y yo estoy convencida de eso. Muchas veces le llamamos problemas a cosas que no son problemas, que ya son, pues, elementos o situaciones que tienen previas soluciones, que tú ya tienes incluso un mapa de procesos para eso, pero que desde afuera o bajo ciertas circunstancias y contexto tú lo ves como un problema. Entonces, para eso nosotros tenemos primero que establecer cuál es el problema. A mí me gusta utilizar mucho un framework en el cual hace cinco preguntas básicas para saber primero que lo que estamos narrando es un problema. Esas preguntas de las que hablo las tomé de este framework que originalmente lo hicieron son Kimbell and Julia y ellos hacen parte de algo que se llama The Social Design Methods Menú y, bueno, la verdad es que está al alcance de cualquier persona. Ustedes pueden googlearlo, en pantalla están viendo el link. Entonces, si todavía no has identificado tu problema y no sabes si es un problema o no, pues lo más fácil que puedas hacer es esto. Entonces, en la primer, digamos que en el primer filtro nos pide o nos pregunta cuál es el tema o what is the issue y normalmente nosotros definimos los problemas así como, ah, atención a clientes, ah, mi problema son ventas, ah, mi problema son X cosa, ¿no? En este caso yo voy a usar el ejemplo de atención a clientes y en el segundo filtro me hace una pregunta que es ¿para quién es un problema? Y creo que esto es crucial porque a veces a lo que es problema para ti puede que alguien más ya lo resolvió o para alguien más no sea un problema. Entonces, siempre es muy importante definir para quién es el problema. Entonces, en este caso del ejemplo, yo puse para mi empresa y para los clientes, así como para mis socios, ¿no? Y en el tercer filtro pregunta, dice que ¿qué factores sociales o culturales moldean este problema? Y entonces aquí podemos pensar en cosas que tienen que ver con la parte social y cultural de la empresa, sí, pero sobre todo también del exterior. Entonces aquí, por ejemplo, pusimos nosotros en este ejemplo falta de incorporación de tecnología y no poder tener contacto físico. Entonces, estos son temas sociales, culturales que nosotros no podemos, digamos, que modificar porque no dependen de nosotros. El tema del contacto físico ahora mismo no lo podemos contrarrestar. Y la falta de incorporación de tecnología nos referimos a que no toda la gente quizás pueda acceder a ciertas herramientas, etc. En el cuarto paso, que es un filtro súper importante porque nos pregunta ¿cuál es la evidencia que tenemos en este momento de que esto es un problema significante o relevante? Y creo que aquí es donde está el punto, digamos, crítico de la definición o identificación del problema. Aquí pusimos en el ejemplo que hemos recibido hasta el día de hoy más de 50 quejas en lo que va del mes en donde las personas comentan que el servicio de atención telefónica está saturado. Entonces aquí hay una evidencia tangible. No es un presentimiento o un sentimiento o una percepción que tenemos respecto de este problema, sino que cuantitativamente incluso podemos tener esta prueba fehaciente de que esto sí es un problema. Y finalmente te pide que lo, digamos, que lo verbalices o lo narres de una manera distinta, ¿no? Que lo hagas un reframe, dice acá. Entonces vean que mi problema al inicio era atención a clientes y termina definiéndose de la siguiente manera. El área de servicio a clientes tarda mucho en entender las solicitudes, lo que provoca disgustos y una mala experiencia. Y aquí quizás podríamos agregar y una mala experiencia para los usuarios, ¿no? O para los clientes. Entonces, una vez que ya tenemos el problema, ahora sí pasamos al siguiente paso. Ok, como pudieron ver, el transformar un problema en realmente un problema es un paso muy sencillo y que nos quita mucho peso de encima en el sentido de que quizás ni siquiera a este punto digas, oye Fer, es que el problema que yo tenía no es problema, ya me voy, va, perfecto. De eso se trata, ¿vale? Pero si tú dices, ok, no Fer, ya logré establecer un problema real y verbalizarlo de tal forma que se entiende, que está muy bien estructurado, bueno, entonces vas a tomar una decisión importante, ¿vale? La primera decisión que vas a tomar después de establecer tu problema es ¿a través de qué cosa quiero innovar? La sugerencia y en el mundo ideal sería que si vas a innovar, innoves en todos los puntos de tu organización. Por ejemplo, si tú dices, no, voy a sacar un producto muy innovador, pero tu servicio a los clientes, tu experiencia que ofreces, no funciona o no está alineada con ese producto innovador, por más innovador que sea, se va a caer en algún momento el proceso, porque la gente va a decir, claro, el producto está increíble, pero comprarlo es un proceso engorroso, la experiencia es horrible, me llegas a súper mal, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo ideal sí tenías que innovar en tus, si tocas una pieza de este engrane se va a mover toda la maquinaria, entonces eso es lo ideal, pero si tú dices, ok, voy a ir poco a poco, que para eso están hechas las tarjetas, para pensadas en que vayas de poco en poco, tenemos esta propuesta de cómo se juega, ¿vale? Cuando tú recibas las tarjetas, va a haber una tarjeta que traen las instrucciones y tú vas a ver que son siete pasos. El primero de esos pasos ya lo llevamos a cabo, que fue justamente narrar el problema. El segundo de esos pasos es el siguiente, y aquí quiero abrir un paréntesis, ¿vale? Es mucho mejor si juegas con tus colaboradores o con las personas que están dentro de tu organización. ¿Por qué? Porque todos los procesos de diseño van mejor si los llevas en colaboración. Entonces, eso permite que tú puedas ampliar tu espectro de visión, que puedas tomar en cuenta otras perspectivas, que te des cuenta de otras alternativas, a que tú estés jugando solito y echándote las cartas a ti mismo y como que diciéndote sí a todas las ideas que se te ocurren. Entonces, por eso te sugiero que juegues con alguien más, al menos con otra persona, para que puedas evaluar y para que puedan discutir al respecto, porque si no se discute con nadie y tú solito te apruebas tus ideas, pues posiblemente tengan sesgos de cosas que tú no puedes ver o no estás contemplando y eso quizás no es del todo la mejor solución, ¿vale? Entonces, lo primero que te sugiero es agárrate a un compañero o compañera que te ayude a jugar. Y lo segundo que vas a hacer es, vas a tomar al azar, ¿no? Cualquiera de estas tarjetas. Esa es una forma de juego. La primera forma de juego es, estableces tu problema y seleccionan cada quien al azar tres tarjetas, una de cada color, ¿vale? Sin verlas, es decir, no es como que las vas a escoger, sino vas a seleccionar al azar cuáles son las tres cartas, ¿vale? Entonces, cada quien va a tener en la mesa sus tres cartas, todavía no las van a revelar. Y entonces, cuando ambas personas tengan sus tres cartas, que aquí voy a hacer, por supuesto, la simulación, donde hay otra persona al lado mío, teniendo este juego de cartas, pues va a tener sus tres cartas, ¿vale? Entonces, nosotros ya tenemos el problema al centro y vamos a decir, ok, el problema es que nuestro servicio de atención a clientes no se da abasto y, por lo tanto, la gente cuando llama, pues no recibe atención y, por lo tanto, no recibe solución. Y esa duda que esa persona quería resolver se convierte en una queja. La prueba que tenemos de esto son las incidencias de reportes en nuestras redes sociales de personas que se quejan de nuestro servicio de atención a clientes, ¿vale? Ese va a ser ahorita, en este caso hipotético, el problema. Entonces, yo ya al saber el problema, ahora sí puedo revelar las tarjetas y veo que tengo, por un lado, la tarjeta de flagship, por otro lado, la tarjeta de producto pulcrum y, por otro lado, la tarjeta de riesgo compartido. Entonces, lo que voy a intentar hacer en esta primer forma de juego es, voy a leer las tarjetas, voy a ver que traen una breve descripción y un ejemplo, porque ahora va este segundo checkpoint. Cada tarjeta tiene un código QR y con ese código QR tú vas a poder escanear con tu teléfono y ver el ejemplo en el sitio web donde está o ver un poco de ese proyecto, más información, etc. Entonces, voy a poderme dar una idea mucho más profunda de a qué se refiere la tarjeta y un ejemplo muy claro de una empresa que ya estableció esta forma o esta táctica de innovación, ¿vale? Entonces, voy a leer con atención cada una de las tarjetas y una vez que las haya leído, voy a tratar a partir de esas tres tarjetas crear una solución, ¿vale? Una solución que atienda a ese problema. En este caso particular, mis tarjetas son la de flagship, la de producto pulcrum y la de riesgo compartido. Cuando yo las leo y escaneo los códigos QR y puedo entender mejor la tarjeta, entonces me doy ciertos minutos para poder dar una solución a mi problema que quedamos que es el de atención a clientes a partir de estas tres tarjetas. Entonces, las leo y digo, ¡ah, ya sé! Voy a utilizar mi punto físico como un canal de atención sin contacto, quizás con la instalación de una caseta o cabina telefónica que esté impecablemente diseñada con la garantía de que si no recibes la atención que necesitas, asumimos el riesgo y te damos un cupón de descuento equivalente a los minutos de espera. Si esperas 10 minutos, tienes un descuento del 10%. Y entonces, tengo la solución, como lo pueden ver, pero esa es mi solución. Ahora, lo que yo le voy a pedir a la persona que me acompaña o las personas que me acompañan es que ellos también revelen sus tarjetas y por supuesto que ellos van a tener otras tarjetas diferentes y van a hacer el mismo proceso. Ellos van a leer sus tres cartas y van a intentar a partir de esas tres cartas crear una solución a ese mismo problema. De manera que vamos a tener tantas ideas y perspectivas del problema como tantas personas estén en la mesa. Por eso es muy importante y enriquecedor que haya muchas personas. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos las ideas de todos, pues lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar la factibilidad de estas soluciones. Es decir, quizás haya soluciones que suenan magnífico, que tú dices ¡Wow! Esta idea está increíble, no se me había ocurrido, no la había pensado o incluso que lleves a cabo un proceso de dialéctica en donde digas ¡Ok! Vamos a tomar lo mejor de la idea de Juan más lo mejor de la idea de Isabel más lo mejor de la idea de Fernanda y vamos a hacer esta gran solución. Muy bien, eso está perfecto, se vale hacer, pero el tema es que esto sea factible. ¿Qué quiere decir? Que tengamos la infraestructura, el tiempo y todos los recursos que se necesitan para llevarla a cabo y sobre todo, si eso no, es decir, no, híjole, ¿sabes qué? Nuestra solución es hacer una app, pero hacer una app es costosísimo, entonces ver cuál es el mínimo viable de esa idea. Ok, puede ser que no sea una app, pero antes de eso podemos poner todas estas preguntas y respuestas en un Excel y entonces cada que alguien haga una pregunta las personas de atención a clientes van a recurrir a ese Excel y van a poder solucionar el problema, ¿vale? Te das cuenta que no se trata de la tecnología y eso es un error que casi todo mundo cometemos de pensar, bueno, innovación es igual a tecnología, entonces como no tengo tecnología no puedo ser innovador y no se trata solo de eso, es crear una solución, ¿vale? Entonces al final vas a tener diferentes hipótesis de innovación y que tú puedes decidir ya como miembro de esta organización, como dueño, como emprendedor, decir, ok, ¿cuáles de todas las ideas vamos a ejecutar? ¿En qué tiempos las vamos a ejecutar? ¿Y cómo y quiénes van a ser responsables de ejecutarlas? Entonces una vez que tienes la hipótesis haces este plan y vas a decir, ah, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer el mínimo de esta idea donde dijimos que era una hoja de Excel que concentra todas las respuestas, ¿no? Y entonces a partir de eso tú dices, ok, la próxima semana vamos a empezar el lunes con este mecanismo y la responsable de esto, de hacerlo es Isabel junto con Pedrito y ellos son los encargados y responsables de hacer esta base de datos, de respuestas y preguntas. Y entonces van a comenzar a medir y vas a decir, ok, esto está funcionando, no está funcionando porque estableces indicadores donde tu objetivo en este caso del problema hipotético era reducir el número de incidencias de quejas de personas que dicen que tu servicio a atención telefónica no estaba funcionando, ¿vale? Entonces, vean cómo a partir de las tarjetas se detonan nuevas ideas y entonces puedes crear nuevas hipótesis de innovación y a partir de eso crear soluciones. Esa es una forma, ¿vale? La otra forma es que, ok, no siempre todos están trabajando para el mismo problema. ¿Qué quiero decir? En las organizaciones existen diferentes divisiones, ¿no? Y está el departamento comercial, el departamento de marketing, el departamento producto o como sea que esté estructurada tu organización. Entonces, lo que vas a hacer ahora en esta segunda modalidad de juego es exactamente lo mismo en el paso uno, es decir, si tienes que tener muy claro cuál es tu problema, pasarlo por este filtro que ya vimos de preguntas y realmente ver si es un problema o no es un problema y eso ya tenía solución desde hace tiempo y una vez que validas que es un problema, entonces ahora lo que vas a hacer es cuando estás en físico de igual forma vas a poner tu problema, ¿no? Para que solo tú lo puedas leer, aquí no va a haber un problema al centro sino cada quien de las personas que juegue va a traer su propio problema entonces imagínense yo soy Fernanda, soy del departamento de producto y traigo mi problema. Está Isabel que es una chica que trabaja en el departamento comercial y ella tiene otro problema está otra persona del departamento de finanzas que tiene otro problema, ¿vale? Entonces cada quien trae sus problemas a la mesa no sin antes verificar que si son problemas, entonces igual van a hacer exactamente el mismo proceso cada quien va a tomar una tarjeta pero ahora en lugar de en el pasado cada quien tomó una tarjeta del mismo color digo de cada color de cada color distinto, ¿vale? Y en esto lo que va a pasar es que más bien lo que va a pasar es yo primero voy a tomar una carta de color azul solo de color azul y lo mismo van a hacer el resto de mis compañeros solo van a tomar una carta de color azul ¿ok? Y entonces todos a la de 3 vamos a leer nuestro problema y vamos a tener entre 5 y 10 minutos para leer nuestro problema e intentar darle una solución con la tarjeta azul nada más ¿vale? Una vez que ocurre esto yo le voy a pasar mi problema que está escrito en una hoja a la persona que está al lado de mí esa persona le va a pasar su problema a la persona que está al lado de ella y así sucesivamente de manera que cada quien se queda con un problema distinto al que era el suyo desde un inicio ¿vale? Entonces ahora van a tomar la tarjeta verde todos van a tomar una tarjeta verde y van a tratar solo a partir de la tarjeta verde resolver ese problema que ahora tienen que es un problema nuevo ya no es el que ellos tenían ya es otro problema igual van a tener entre 5 y 10 minutos para leer ese problema e intentar darle solución con la tarjeta verde y con lo que le salió en esa tarjeta ¿vale? y finalmente en la última ronda vamos a hacer exactamente lo mismo este problema que ahora tengo lo voy a girar hacia mi derecha y se lo voy a pasar a mi compañero o compañera que está de ese lado y así sucesivamente de manera que ahora tenemos todos un nuevo problema un problema totalmente distinto al primero y al segundo ¿vale? y entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar una tarjeta de color rojo y vamos a intentar resolver ese problema nuevo con la respuesta que tenga o lo que encuentre en mi tarjeta de color rojo ¿vale? y ya está entonces voy a ir anotando todo esto y una vez que ya tome nota de las soluciones que les di a los diferentes problemas entonces ahora sí vamos a todos a regresar con nuestro problema original entonces ya le pedimos a nuestros compañeros ya devuélveme mi hojita que era mi problema original y en esa hoja voy a leer cómo todos los demás resolvieron mi problema con otras tarjetas ¿vale? entonces cuando yo me doy cuenta que estas personas que son con otra perspectiva la distinta a la que yo tengo resolvieron el problema con otras tarjetas y me dan una visión de las cosas que yo no había logrado ver y que a lo mejor yo estaba pensando en no pues voy a quitar todo y voy a empezar de cero y ellos me dicen no, no quites todo mejor agrega esto y hazlo de esta forma y entonces yo puedo encontrar una nueva hipótesis entonces a partir de esas tres soluciones que yo tengo ahora que fue la primera de la tarjeta azul que yo resolví luego la respuesta que me dieron a partir de la tarjeta verde y finalmente la respuesta que me dieron a partir de la tarjeta roja yo voy a hacer un proceso de síntesis ¿qué quiere decir? voy a sumar las tres ideas y yo voy a darle una última solución a este problema contemplando las ideas que mis compañeros me hicieron favor de escribir o de agregar a este problema que yo tenía lo mismo le va a pasar al resto de las personas que están jugando es decir ellos van a ver en sus hojas de respuesta al problema que otras personas les dieron nuevas ideas y entonces a partir de eso tienen que crear una síntesis es decir van a tener una última ronda de 10 minutos donde van a leer las respuestas obviamente el problema y luego las respuestas y van a decir ah ok si sumo mi idea más la idea de mi compañero más la otra idea de mi otro compañero ¿qué gran respuesta o hipótesis de innovación puedo tener ahora? y entonces ahí es donde ¡voila! ocurre la magia porque te vas a dar cuenta como ya lo mencioné en primer lugar que hay otras perspectivas que hay problemas o puntos de vista que tú no estabas observando de tu propio problema y en tercero vas a lograr tener la visibilidad de las otras áreas que esto a veces no ocurre en las organizaciones y cuando ocurre se estima como no es que nos va a llevar mucho tiempo yo en lo que me pongo de acuerdo con finanzas no 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 y aquí no porque es un proceso que dura máximo entre 30 40 50 minutos máximo cuando y de qué depende que dure más o menos de la discusión que se lleva a cabo ¿no? que de la discusión que propicia de estos hallazgos que propicia de cuánto tiempo queramos discutir esos hallazgos pero el ejercicio en sí te lleva entre 30 y 40 minutos que la verdad es muy eficiente porque si hay 10 personas sentadas en la mesa se resuelven 10 problemas en 40 minutos y eso es algo que hemos comprobado en la versión digital de las tarjetas porque la versión física pues es mucho más sencilla y si se ha logrado en la versión digital imagínate lo que tú vas a poder lograr con la versión física entonces así es como estas dos modalidades en las que ahora estamos jugando sin embargo vamos a ir desarrollando conforme las personas lo vayan teniendo y vayan resolviendo los problemas pues nos vamos a dar seguramente cuenta de que hay más formas de jugar esta es una dos principales formas que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy sin embargo como te comentaba pues existen muchas formas y si tú encuentras la propia decir pero ya encontramos una nueva bueno pues obviamente todo eso lo estamos documentando para que cada vez las personas encuentren nuevas formas de jugar y por lo tanto nuevas formas de innovar así que pues no olvides que ya están disponibles tenemos tres versiones la primera versión es la versión gratuita que es una versión gratuita digital las cartas están en PDF listas para imprimir si así lo deseas si lo quieres imprimir en tu casa o en alguna papelería o en algún lugar de impresión que te quede cerca bueno pues lo puedes hacer son 20 tarjetas y esa es la versión gratuita vale tenemos una versión full que es digital 100% es decir tú dices oye yo me las quiero imprimir todas las tarjetas que son 110 tarjetas entonces lo que haces es pagas 35 dólares que es lo que cuesta esa versión y puedes descargar tener acceso al archivo completo donde pues están las 110 tarjetas y tú las descargas y las imprimes si así lo deseas y finalmente pues tenemos la versión física que es esta que ahora mismo yo estoy jugando contigo que te estoy mostrando cómo se juega y esta versión física pues viene en su cajita viene en las 110 tarjetas por supuesto como te decía una tarjeta trae las instrucciones que son estos pasos que acabamos de llevar a cabo y básicamente eso es lo que tiene ¿no? ahora qué ventajas tienes si compras la versión full ya sea digital o impresa es que te damos acceso a un mural o un miró que son estos softwares o plataformas de colaboración en donde está una versión para jugar a distancia es decir tú dices sí Fer pero ahorita está muy padre tener las tarjetas pero también me gustaría tenerlas en versión para jugar colaborativamente a distancia bueno para eso está este frame que hemos realizado en miró y en mural para que tú las puedas jugar y entonces ahí ocurre exactamente la misma dinámica solo que cada quien está en su casa desde su computadora o desde cualquier lugar del mundo jugando colaborativamente y aportando estas ideas entre algunos casos de éxito que hemos tenido hasta el día de hoy bueno hemos jugado con diferentes organizaciones tanto por ejemplo de retail en el mundo de la belleza también lo hemos aplicado con nuestros alumnos y estudiantes de programas como Insanity Bootcamp también en el programa que tuvimos con la Universidad Anahuac de Oaxaca es decir las hemos jugado casi que andamos por el mundo de tienes cinco minutos para jugar este juego de innovación y entonces hemos estado probándolas con distintas personas y de verdad los resultados han sido súper buenos voy a tener algunas sesiones gratuitas para jugar en vivo contigo en la versión por supuesto digital y si tienes todavía dudas de cómo se juegan y cómo es esto pues te puedes suscribir a estas sesiones gratuitas que va a haber y si tú dices ok quiero probar si funciona voy a llevar un problema y espero que ahí se resuelva pues por supuesto que seas bienvenido esto lo vamos a estar informando a través de las redes sociales de BlackBot que lo puedes subir como arroba BlackBotRocks en todas las plataformas así que pues ya está estas son las BlackBot Innovation Cards de esto se tratan estas tarjetas de que tú encuentres hipótesis de innovación que puedas aplicar en tu organización en tu compañía y por supuesto que las puedas llevar a cabo para obtener más y mejores resultados muchas gracias yo soy Fernanda Rocha a mí me encuentran en redes sociales como arroba Fernanda Rocha y cualquier duda pues escribe aquí en los comentarios o en las redes sociales que ya te mencioné muchas gracias y nos vemos en el futuro chau chau